¿Qué va a pasar con la reforma tributaria teniendo en cuenta que todos los partidos, digamos aún los que se han declarado a favor del gobierno, están diciendo que aquí hay algunos problemas? Bueno, no todos, algunos partidos, Cambio Radical, los conservadores, los liberales, el Centro Democrático, que es oposición. ¿Qué va a pasar con la reforma tributaria del gobierno Petro? Vicky, nosotros desde el día uno hemos dicho que votaremos la reforma tributaria negativamente porque ni es social ni es equitativa. Le hace un grave daño a las personas que menos tienen en la sociedad, va a aumentar los precios de la canasta familiar, pero adicionalmente va a generar un desequilibrio muy grande en la pequeña empresa, en la que tiene dos, tres, cuatro empleados que seguramente tendrán que despedir a uno o a dos. Y eso no lo están diciendo, por eso nosotros vamos a dar el debate, en cada uno de los artículos vamos a proponer o votar negativamente o votar alternativamente. Pero seguramente seremos derrotados, la reforma tributaria va a terminar pasando y va el próximo año a golpear muy duro a la economía. Eso es importante que la ciudadanía lo sepa. Esta no es una reforma tipo Robin Hood como la pretende denominar Petro, de le voy a quitar a los ricos para darle a los pobres. Si eso fuera así, está muy bien, pero esta es una reforma tributaria que va a golpear la canasta familiar y que va a golpear el empleo de la persona que tiene literalmente una necesidad. Y termino con esto Vicky, mire, pareciera que al presidente Barreras, que tiene tanta experiencia, lo que le preocupa no es que se aprueben o no se aprueben los debates o los proyectos. Lo que le preocupa es que quienes tenemos argumentos los expresemos. ¿Por qué? Porque al quitarnos la palabra lo que pasa es que la sociedad empiece a oír y empiece a oír y empiece a oír y empiece a oír a tipos tan juiciosos como Miguel Uribe o como muchos otros que hay en el Congreso, mujeres muy preparadas, que están pensando distinto y que merecen de alguna u otra manera poder expresar sus opiniones. La reforma tributaria va a ser el punto de quiebre entre si este es un gobierno demócrata o no y entre si el discurso del presidente Petro cuando se posesionó fue caña o no. Petro dijo, voy a respetar profundamente a la oposición y a quienes piensen distinto. A hoy no lo está haciendo y él tiene que recordar que durante 20 años como senador de la República lo único que tuvo fue garantías, lo único que tuvo fue posibilidad de hablar. Es más, es presidente seguramente gracias a esas opiniones. Entonces, que use las mismas opciones.